Clasificación A. Apto para todo público. Sonografía, cirugía y demás especialidades médicas con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este programa de Salud en su hogar. El día de hoy vamos a entrar de forma directa debido a la petición de algunos televidentes sobre las preguntas que quedaron en carpeta relacionadas con el espacio del consultorio virtual. Así es que el día de hoy están ustedes invitados para que nos acompañen y nos sigan a través del canal 29 Telesucesos UHF, canal 73 en el cable y también pues en vivo y en directo a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Hablaremos y contestaremos algunas preguntas sobre las infecciones de vías urinarias que es el tema principal y obviamente pues temas relacionados al proceso infeccioso del tracto genital inferior, lo que se conoce también como las infecciones del tracto urinario. En esta ocasión pues vamos a entrar con la primera pregunta en este subprograma de salud en su hogar. Veamos la primera pregunta. Dice ¿Por qué se producen las infecciones de vías urinarias? Pues bien, realmente la causalidad o el porqué de producirse las infecciones de vías urinarias son múltiples. Sin embargo, hay algunas que son más frecuentes y otras menos frecuentes. Están relacionadas algunas al estilo de vida, indudablemente con interrelación directa con las infecciones genitales, por un lado, porque pueden existir concomitantemente infecciones genitales y también pues infecciones de vías urinarias ya que ascienden bacterias, hongos, etcétera, pues a través del tracto genital femenino. Cuando hay una infección a nivel de la vulva o a nivel de la vagina, tratándose de las vaginitis o de las vulvitis, estas pueden emigrar hacia arriba y obviamente pues subir por el tracto genital inferior y causar desde las uretritis hasta las cistitis e incluso mucho más arriba que pueden causar las piernafritis, las efritis agudas, en fin. Sin embargo, lo más frecuente es del tracto inferior, es decir, desde vejiga hacia afuera, vejiga y vías urinarias fundamentalmente, es decir, la cistitis y las uretritis. Desde este punto de vista, pues es muy, muy frecuente de que se relacione también con la actividad sexual, puesto que el frotamiento durante una relación sexual puede tranquilamente permitir la migración de las bacterias desde el tracto genital femenino hacia el tracto urinario. También pueden emigrar, dependiendo de algunas posiciones sexuales, el roce que tiene el tracto genital masculino con el ano o regiones pelianales en donde existe gran cantidad de bacterias y obviamente pues al existir un roce hacia el tracto genital femenino, hacia la uretra, entonces pues desde este punto de vista pues también las relaciones sexuales son una de las causas principales. Sin duda alguna es el aseo genital es muy importante y el aseo anal porque esta es otra de las causas de las infecciones de vías urinarias, el inadecuado aseo o limpieza del área genital y del área anal, especialmente después de las deposiciones o después de las misiones. Utilizan el papel higiénico inadecuadamente y muchas veces lo hacen desde atrás hacia adelante llevando gérmenes hacia el tracto genital femenino y obviamente por vecindad hacia el meato urinario y obviamente pues desde el meato urinario pues pueden ir hacia arriba. También es importante que ustedes sepan que la actividad sexual puede irritar la uretra. Como ustedes saben pues la vagina pues está muy cerca el meato urinario de la misma y obviamente el momento en que existe fricción durante la relación sexual pues puede irritar la uretra y es de ser un factor predisponente para que las bacterias que incluso normalmente se encuentran en el tracto genital femenino pues puedan migrar hacia arriba y hacer este proceso irritativo inicial como una suerte de caldo de cultivo para que se produzcan las infecciones de vías urinarias. Estas las principales. Sin embargo hay otras relacionadas por ejemplo con el uso inadecuado de los baños, con el uso de los baños públicos y otras más que están relacionadas por ejemplo también valen la pena indicar como hay formaciones congénitas del tracto genital urinario relacionados con el embarazo incluso ya que en esta etapa pues hay mayor predisposición para las infecciones de vías urinarias. Es decir, las infecciones de vías urinarias hoy en día incluso se contempla un acápice específico o se las considera desde el punto de vista obstétrico cuando están relacionados con patologías infecciosas versus embarazo o desde el punto de vista de salud sexual cuando hay relación exclusiva con la salud sexual e incluso se puede considerar tanto como infecciones no relacionadas con la sexualidad o infecciones relacionadas con la sexualidad. No se confundan con lo que son las enfermedades venerias básicamente porque estas hoy llamadas enfermedades o infecciones de transmisión sexual pues se orientan hacia un grupo de enfermedades que pueden también producir otro tipo de infecciones no solamente las genitales. Entonces, como ustedes pueden apreciar, existe una gran gama, una gran posibilidad de infecciones o de causas para las infecciones de las vías urinarias. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Que de hecho ya la contestamos, ¿no? Las relaciones sexuales causan infección urinaria. Pues bien, realmente no son las que causan de forma directa, pero las relaciones sexuales, como lo habíamos dicho, es un factor predisponente, depende mucho del tipo de sexualidad. También muchas veces el sexo oral pues coadyuva dentro de este proceso de las infecciones de las vías urinarias porque pasan bacterias desde el tracto respiratorio o desde la boca hacia los genitales femeninos o a la inversa, desde la mujer hacia el varón y puede producir también infecciones de vías urinarias tanto en el hombre como en el varón. Entonces, como ven, las relaciones sexuales de cualquier indole pues constituyen un factor de riesgo para las infecciones de vías urinarias, teniendo una causalidad a veces directa y en la mayor parte una causalidad indirecta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué es más frecuente la infección de vías urinarias en las mujeres? Pues bien, se relaciona al tipo de actividad, muchas veces a la frecuencia, por ejemplo, de uso de baños, a la localización del meato urinario en relación a la vulva, la dimensión o la extensión de la uretra que en la mujer es mucho más pequeña que en el hombre y todo lo que habíamos conversado sobre este tema de los factores de riesgo. Realmente en la mujer es mucho más frecuente por estas circunstancias las infecciones de vías urinarias. Está más expuesta la uretra a la penetración o a la migración de bacterias, de hongos o de parásitos incluso desde la parte externa hacia el interior de la misma. Por lo que siempre es muy importante tener en cuenta que las condiciones femeninas deben considerarse como un factor de riesgo y obviamente esto implica que la mujer deba tener mayor cuidado en la prevención de estas posibilidades de contagio o de contaminación o de causalidad de las infecciones del tracto genital femenino. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede tratar la infección con una sola dosis? Bueno, realmente el tratamiento es variable a veces, inclusive es puramente sintomático cuando las infecciones de vías urinarias son muy leves o existe una ligera sintomatología de la misma y obviamente no se confirma con un examen de orina o un cultivo de antibiogramas. Pero las infecciones de vías urinarias hay que evaluarlas en función de la importancia de los síntomas, la cronicidad o la refilancia que puedan tener. Y obviamente en las infecciones de vías urinarias que son asintomáticas, es decir, en aquellas que la mujer no presenta síntomas y que a veces se las diagnostica de forma casual, pues puede darse una monodosis. Hoy existen en el mercado medicamentos para monodosis y también en las infecciones que tienen sintomatología benigna, digámoslo así, sintomatología leve, tal vez es mejor el término, antes que benigna. Es decir, que no tiene un mayor impacto dentro de la mujer y si es que no tiene antecedentes, especialmente de resistencias bacterianas, se puede utilizar monodosis con muy buenos resultados. El costo del tratamiento prácticamente es el mismo, por lo que no hay inconveniente en dar una monodosis o una dosis de mayores días. Esto es importante para que ustedes tengan en cuenta que su médico decidirá, decidirán en función de su sintomatología, el tratamiento más adecuado. Pero ante su pregunta, sí, es posible y son muy efectivas las monodosis. Vamos a hacer un pequeño corte comercial en este momento y regresamos con más sobre el consultorio virtual relacionado con las infecciones de vías urinarias. Así es que no se vayan, volvemos enseguida. ¡Oliver James! Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? ¡Tengo derechos! ¡Tengo derechos! Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy! ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pásimo! 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 ¡Aleluya! ¡Pásimo! 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 Bien, estamos ya de regreso. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de este su canal, 29TVSucesos. Recuerden que este programa se transmite en vivo los días miércoles a las 11 y media de la mañana Y se reprisa los días domingos, igualmente a la una y media de la tarde. Así que, invitados para que nos acompañen, pues, insistiendo, por este su canal 29, Tresucesos, Canal Abierto, UHF, y también, pues, en Canal 73 en Cable. Puedes seguirnos también a través de las redes sociales, arroba Doctor Barzallo en Twitter, en Instagram, perdón, arroba, igualmente, Doctor Patricio Barzallo, y también, pues, en el Facebook, Telesucesos Quito y Telesalud. Es que, por cualquiera de estas redes sociales, ustedes pueden encontrarnos y pueden seguir programa a programa. Todos los que están ya grabados están también en YouTube, así es que pueden ingresar. Simplemente digitan, saluden su hogar, Telesucesos Quito, o, en su defecto, saluden su hogar, Doctor Patricio Barzallo, y, pues, ustedes van a tener ahí todos los programas a su disposición. Bien, vamos a continuar, entonces, con las preguntas del día de hoy. ¿Qué infecciones de vías urinarias a repetición? ¿Cuál puede ser la causa? Bueno, de alguna manera habíamos contestado al inicio del programa, pues, algo al respecto. Sin embargo, vale la pena hacer hincapié de que las infecciones de vías urinarias a repetición pueden darse por recontaminación o inobservancia de las normas preventivas, por tratamientos inadecuados, por automedicación, o, en su defecto, porque tiene algún inconveniente o algún problema de resistencia bacteriana o alteraciones a nivel del tracto genital, ¿sí? Cualquiera de esta gama de posibilidades se da en las recidivas. Las más frecuentes, generalmente, son por la inobservancia de las medidas preventivas. Por lo que la sugerencia es de que cuando se tiene una infección muy repetiva, recidivante que nosotros llevamos, lo mejor es consulte a su médico para realizar una historia clínica adecuada y determinar exactamente la causa por la cual usted está teniendo infección de vías urinarias a repetición. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿La masturbación causa infección de vías urinarias en la mujer? Bueno, sobre este tema, realmente hay una relación parcial, digámoslo así. Pero sé, no debería la masturbación causar ninguna molestia, ni en el hombre ni en la mujer. Por lo tanto, no hay infección de vías urinarias, ni en el hombre ni en la mujer. Sin embargo, hay que considerar que puede existir una manipulación genital inadecuada con posibilidad de irritación e inflamación que puede determinar un factor de riesgo para infección de vías urinarias. O sea, constituiría la masturbación en un factor de riesgo. O también pueden utilizar manipulación con contaminación. Verdigacia, el lavado de un adecuado de manos. Si usted tiene un proceso de masturbación con manos infias, pues obviamente que va a tener posibilidad de infección genital e infección de vías urinarias. Entonces, lo mejor es prevenir tener un aseo genital adecuado y un aseo de las manos especialmente adecuado. Hay otro tipo de masturbación con aparatos, los comúnmente denominados consoladores. Cualquier tipo de estos que sea. A veces, este tipo de aparatos rozan el ano, son objetos de penetración, de rotamiento de los genitales externos, etc. Y constituyen también factores de riesgo para la infección de vías urinarias. En resumen, pues todo proceso de masturbación constituye obviamente un factor de riesgo para el proceso de infección de vías urinarias. Por lo tanto, pues estas recomendaciones dadas son las que debe usted tener en cuenta. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es una infección que recibiva? Bueno, ya contestamos también esta pregunta. Una infección que recibiva es una infección que se vuelve a presentar. El análisis de la historia clínica, del porqué de esta frecuente presentación, si cabe el término, de infecciones de vías urinarias, pues hace que se determine exactamente la causalidad. Y obviamente, pues el objetivo debería ser de que usted se cure definitivamente y no vuelva a tener retidivas. Es decir, estas infecciones repetitivas. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el examen para saber si se tiene infección de vías urinarias? Bueno, aquí hay una gran gama de posibilidades que van desde la historia clínica. Es decir, la investigación que hace el médico a través del anamnesis, de la conversación. Los síntomas y los signos que usted puede presentar pueden ser suficientes previo a que su médico pueda querer confirmar la infección de vías urinarias. Hay dos formas o dos exámenes que podrían hacerse. El uno es el examen elemental y microscópico de orina, que permite confirmar la presencia de bacterias, la presencia de leucocitos en abundante cantidad, o la presencia de nitritos, por ejemplo. ¿Qué orienta y confirma el tipo de infección de vías urinarias que tiene? Y si es que son repetitivas, en el caso, como habíamos dicho, de las recidivas, o que tienen ya antecedentes de tratamientos y que se han solucionado de forma parcial, etc., pues el examen puede complementarse con un cultivo y antibiograma de orina. Estos dos exámenes aislados o complementados, pues son los exámenes que se utilizan frecuentemente en la consulta externa y hospitalaria también, para identificar específicamente la infección de vías urinarias, descartar con otras posibilidades de diagnósticas y determinar también, en el caso del cultivo y antibiograma, el tipo de germen causante de la infección y el medicamento más adecuado para su tratamiento. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Es igual infección de vías urinarias que infección del tracto urinario? IBU versus ITU. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Esta inquietud venía en el sentido porque algunas personas cuando buscan en internet información sobre la infección de vías urinarias, a veces aparece también con el ITU, ¿no? Entonces, infección del tracto urinario significa lo uno e infección de vías urinarias significa lo otro. Prácticamente son sinónimos, así que cualquier información que llegue con un título o con otro título, prácticamente es lo mismo. Vayamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si no se trata una infección de vías urinarias? Bueno, depende. Depende mucho del tipo de infección de vías urinarias. Si es una infección leve, incluso pudiera ser o darse la posibilidad de que sin tratamiento específico, con medidas generales, ingesta abundante de agua, no relaciones sexuales, etc., su organismo, pues, reacciones de adecuado, deformadas, y no necesite meditación. Pero, a veces se necesita, mejor dicho, en la mayoría de los casos de infecciones de vías urinarias, ajudas, relacionadas con el embarazo o independientemente de él, etc., y sintomáticas con importancia, el tratamiento específico está relacionado en analgésicos, antiespasmódicos, medicamentos para evitar las confecciones de vías urinarias, y, obviamente, pues, el tratamiento antibiótico. ¿Qué medicamentos? El que su médico crea conveniente ante la consulta y, obviamente, ante la historia clínica que tenga. Igualmente, pues, si es que existiese algún inconveniente en su historial de infecciones de vías urinarias, pues, y si es que en esta historia existe el antecedente de resistencias bacterianas, es absolutamente necesario hacer un examen complementario que les decía que es el examen de análisis del germen y de análisis del medicamento más adecuado que se concentra en lo que es el cultivo y antibiograma de orina. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente. ¿Se pueden prevenir las infecciones de vías urinarias? Por supuesto que sí, sin duda alguna. Todo lo que hemos conversado sobre este tema ha estado relacionado de alguna manera o encaminado de alguna manera a la prevención y a las recomendaciones de prevención. El aseo adecuado, por un lado, por otro lado, evitar las relaciones sexuales contaminantes, el lavado de manos, el aseo anal adecuado, la limpieza adecuada, el uso adecuado de baños públicos, etcétera, es una de las formas de prevenir. Por lo tanto, sí existen posibilidades de prevención. Bien, distinguidos amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero nuestro compromiso en próximos programas abordar sintomatología, tratamiento, tipos de infecciones de vías urinarias para completar estas preguntas que ha sido una inquietud realmente importante de todos y todas ustedes. Así es que, no queda más que despedir el programa e invitarlos a que nos sigan a través del Facebook del canal Telesucesos Quito Telesalud y también que nos sigan a través de las redes sociales arroba doctor Barzallo en Twitter, en Instagram doctor Patricio G. Barzallo y también pues pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo arroba gmail.com o contactarse con nosotros a través del 0998 328-007 o al 2461-287 pueden enviar sus mensajes de texto a través de WhatsApp 0998-328-007 no se pierdan estos programas que realmente son de mucho interés y les esperamos los días miércoles a las 11 y media de la mañana y el día sábado a las 1 y 30 en la tarde un abrazo hasta entonces las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos